Les voy a presentar a Laura Ayala, cantante. Bienvenida. Muchas gracias por invitarlos. Qué bonito cantas, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, y ella viene siendo tu pareja de melodías. Así es, mi mejor amiga de música. Qué gusto que estés aquí, qué gusto que estés aquí. Me da muchísimo gusto. Ella, ellas dos jovencitas, estuve platicando con ellas hace un ratito y platicábamos del tema. Yo les preguntaba qué carrera estaban estudiando y me dijeron qué música. Les dije, eso no es una carrera. Me dicen, claro que es una carrera. Me sentí como mamá regañona. Claro que es una carrera y maravillosa. Sí, claro que sí. Es difícil también. Los conservatorios son 10 años de carrera para música. Y lo estás estudiando. Ambas están en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Así es. Estudiando la carrera técnica. Sí, así es. La carrera técnica es el técnico universitario en música. Dura tres años porque pues a uno nos ponen la licenciatura. Pues tiene muy corta edad, 21. 20 años. 20 años. Imagínense nada más. Y a esta edad pues ya tienen unas voces prodigiosas. Quiero comentarles que han venido varias veces a Televisión Tabasqueña a cantar. Y mientras yo estoy allá en el camerino las escucho cantando en otros programas. Y yo también. A mí me gusta mucho cantar. Me fascina el canto. ¿En serio? Toda mi vida canto. Que nos cante. No, pues canto, canto muy mal, muy mal. Pero sí, soy romántica y canto. ¡Guau! Pues ahora sí voy a platicar bien con ustedes. ¿Qué les impulsó a cantar? ¿Desde dónde lo traen? Bueno, en mi caso, yo tengo familiares, tengo tíos que son músicos. Y pues yo creo que de ahí empezó como que ese gusto, como que conocí o pude saber que la música existía, que existen los instrumentos, que existe voz para cantar. Y fue de ahí donde empecé a agarrar ese gusto por la música. Ay, qué bonito, qué bonito que desde niña hayas tenido ese impulso y sobre todo que tus padres te apoyan. Sí, así es. Al principio fue difícil. Al principio todavía como que lo pensaban un poquito, pero al final de cuentas, como hablábamos ahorita de que la música sí es una carrera, sí se puede estudiar. Fue como de adelante, vamos a ver qué sale. Oye, qué bien. ¿Y tú, Laura? ¿Cómo empiezas? Bueno, pues yo empiezo gracias a mi papi, que él era el que me ponía ahí la música clásica en la casa. Y él era de que, de hecho, tengo una foto con mi mamá embarazada y mi papá tocando la guitarra. Entonces... ¿Cuando tú estabas en el vientre de tu mami? Sí, en el vientre de mi mami. Y pues fue desde que mi papá siempre quiso que yo tuviera la música muy arraigada, ¿sí? Y pues ya después quise meterme a la Orquesta Esperanza Azteca y ahí estuve en el coro. Estuve tres años ahí en el coro y pues ya después incursioné estudios de ópera. Estuve tres años estudiando con una maestra de ópera y hasta ahorita que ya estoy en el técnico superior, ya profesionalmente. Y ahora están cantando juntas. Sí, así es, sí. ¿Y cuál es el género que están utilizando ahora? Bueno, ahorita hemos empezado con balada, canciones románticas, pop, pero ya ahorita empezamos también a cantar un poquito de salsa. Ay, para bailar. Sí, claro, y sobre todo para ya incursionar como tal en dueto y pues para empezar con las fiestas y todo eso para contrataciones. Eso me gusta, ya quieren dinero, eso es bueno. Claro, pues sí. Claro. Oigan, ¿cuál es el cantante que, quién les inspira? ¿Algún grupo, algún cantante en especial? ¿Cuál es el artista a seguir por ustedes dos? Bueno, yo he sido fan igual desde siempre, desde chiquita que empecé a escucharla, de Cristina Aguilera. Ella ha sido como que mi estilo, como que mi enfoque ya desde hace muchos años. Y en mi caso, pues Natalia Jiménez para mí es como una cantante así fuerte, ruda y su voz igual me impresiona bastante. Claro, son unas voces maravillosas. Cómo me gustaría que pudieran cantar aquí, hubiera algo por ahí grabado de ustedes, pero les quiero preguntar algo. Se acerca el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Bueno, quiero preguntarles a las dos, ¿cuáles han sido los desafíos que han enfrentado ustedes como mujeres en el ámbito artístico, como cantantes? Bueno, por ejemplo, nos empezamos a dar cuenta mucho de que en este ámbito de la música o por ejemplo para el trabajo, las contrataciones, proyectos musicales, generalmente la gente contrata a hombres, a vocalistas, hombres, a músicos, hombres y las mujeres son como que las que generalmente se quedan en el coro. Entonces eso, por ejemplo, en la carrera nos hemos, nos empezamos como que a poner las pilas y decir, no, nosotras también podemos estar al frente y eso es en lo que ahorita hemos estado luchando por así decirlo. Sí, claro, sí. Estar pues tratando de buscar un lugar ya como cantantes, ¿no? Y lo vemos desde la carrera, entonces nos ponemos las pilas porque si no decimos, no, nos ganan el lugar, entonces vamos ahí marchando firme. No, 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 no permitan nunca que les ganen el lugar. Mira, lo vuelvo a decir y como lo digo cada vez en el programa, esa educación de dejar a las niñas a un lado, de hacerlas a un lado, a las mujeres a un lado, viene desde la casa, desde que nacemos. Yo fui hija única, pero he visto primas, amigas, conocidas que sus madres las mandan a atender a sus hermanitos o al papá o al tío o al abuelo, no, no les digo que no lo hagan, hay que ser acomedidas, acomedidas, pero no dejarse, no son esclavas de nadie, tienen derechos, tenemos derechos las niñas y las mujeres, porque ya desde niña ya eres una mujer, exige tus derechos, que no se aprovechen de ti, entonces crecemos con la idea de que no valemos casi, que somos así, que somos muy chiquitas. Sí, sí, así es. Hay que darnos a valer, hay que respetarnos y cuando les ofrezcan ese trabajo, ustedes enfrentarse, se han enfrentado mucho a ese tipo de, ¿han tenido enfrentamientos? Pues sí, algo así, sucede un poquito en la carrera más que nada, pero ya ahorita pues igual nosotros estar seguras de lo que hacemos, estudiar mucho sobre todo porque no es nada más de que yo pueda, sino que también demostrarlo. Mira, por ejemplo, ahorita el jefe de piso me está diciendo, ya, vámonos a promos, no me presiones, nada, no es cierto. Ya nos tenemos que ir a promocionales, me encantó platicar con ustedes dos, ellas traen algo de prisa, son unas cantantes. ¿Cómo las encuentran en redes sociales? Bueno, mi Instagram es arroba luisa t cerna y a mí me pueden encontrar como arroba lalalaura guión bajo dos, por ahí nos podemos escribir cualquier cosita. Ay, qué padre, muy bien, a cantar pop, fiestas juveniles, 15 años y bodas y todo lo que quieran. Muchísimas gracias a las dos preciosas niñas. Sí, gracias a ti, muchas gracias. Gracias y nos vemos en promos, ya volvemos.